Acabamos de cruzar la frontera a Zambia. Xavi está loco, Xavi quería tirarse en tirolina desde aquí arriba. Se acaba de caer una barca, o sea que no salen. Vale la pena la olla, pero agotada. Hemos grabado unas autoridades que pasaban por aquí detrás. Voy a probar esto desde una pinta química. Ya que me ha estangado la gorra. ¡Buenos días! Mónica está triste porque ya no hay quien nos cuente. Nadie nos dice buenos días, nadie nos cuenta. Nadie nos despierta con la música del Rey León. Nadie te hace triste. Los babuinos son muy graciosos, pero hay que tenerles mucho respeto porque tiene una supermandíbula. Y de un bocado te pueden arrancar la mano. Estamos pasando por el puente que une Zimbabue con Zambia. Imaginaros tirarse por aquí con puenting. Xavi está loco. Xavi quería tirarse en tirolina desde aquí arriba. No, yo dije que podía estar guay porque vi unas imágenes y parecía chulo, pero claro, cuando ves realmente lo que es. Madre mía. Esto es un puente metálico para que no colapse. Lo que se hace es pintar con capas de pintura. Si tú no lo pintas, que esto se oxida y va disminuyendo el espesor. Entonces lo que hacen estos hombres es colgarse con arneses por toda la parte de abajo del puente y pintar absolutamente todas las vigas. Y cuando termina, vuelven a empezar. Acabamos de cruzar la frontera a Zambia. Dentro de la aduana había una cámara que enfocaba la entrada y cada persona que iba entrando le medía la temperatura corporal. Si detectan a alguien que tiene fiebre, que podría ser malaria, entonces pues no sé qué protocolos seguirán. Hemos visto una señorita súper delgadita, súper mona, vestida así de zapata monísima a la muerte con una metralleta colgada. En el lugar de bolso ya va mi redeta. Sí, un poco chocante. Vamos a bajar al Boiling Pot, que es una vista que hay de la catarata desde abajo, que se ve que son vistas muy guays. 10-15 minutos a bajar y 25-30 minutos a subir. O sea que quizás no es muy grave. O sea que quizás no es muy grave. Se acaba de caer una barca. O sea que no salen. Madre mía, subir sí que cuesta. No, yo creo que sí. Dios, se puede hacer una persona. Este en lugar de una mano te arranca el brazo entero. Estamos en temporada seca, baja muy poca agua por las cataratas, pero en teoría todo el acantilado debería ser agua. En los miradores hay una foto de cómo debería verse la catarata en su pleno apogeo. En este puente se supone que te deberías mojar o pasarla. Todo esto debería ser agua. Todo esto, todo esto. Acaban de engatusar unos comerciantes que nos han visto con una botella de agua vacía en la mano y nos han dicho que nos la cambiaban por una pieza de artesanía. Yo ya he dicho que era imposible. Evidentemente. Yo le he preguntado, pero ¿la cambiáis solo por la botella? ¿Has de la botella? Sí, sí. ¿Cuál quieres? Entonces había unos foacoqueros muy moninos y hemos dicho, venga va, pues este. Entonces ya nos ha llevado para la tienda. Bueno, pero a ver, ¿y con la botella y no sé qué? Y un bolígrafo, no sé qué. Y nos ha preguntado si teníamos un bolígrafo. Entonces le he sacado un bolígrafo big, típico. Ah, no, no, ese no me gusta. Yo quiero del de chic chic. Y nos dijo, bueno, pues de eso no tenemos, total. Que al final nos ha vengatusado el facoquero, que a ver, que es muy mono. Es bonito y está bien. Es bonito, es bonito. Al final por 15 dólares, como recuerdo y tal, es chulo. La vuelta se está haciendo muy dura, porque hay un trozo entre frontera de Zambia y frontera de Zimbabue, que es muy largo, hemos estado como un cuarto de hora andando, como entera de nadie. Bajo el sol un calor, entonces entrando a Zimbabue hemos cogido un taxi. Gracias. Muchas gracias. Adiós, adiós. Vamos a la habitación directa. A ponernos el bañador y a la cocina. Se ha ido comprobando la temperatura del agua. Bueno, ya vamos. Está perfectamente. El agua está tiesa y al sol no se puede estar, a la que te secas tienes que volver al agua. Recomendable, la piscina. Y como último día ya de relax, total. ¿Vamos al agua? Al agua vamos. Aquí estamos viendo un gran varano inmenso, por lo menos desde hace un metro y medio. Pero no hombre, que no, que es una cartija. Y ahora vamos al Hotel Victoria Falls. Fue una estación de tren en su momento y la construyeron cuando intentaron construir el ferrocarril del Cairo hasta Ciudad del Cabo, pasando por el centro de África. Pero se quedaron en el medio camino, porque creo que al norte de Nairobi no hay nada. Ahí estaba la estación, que la convirtieron en el hotel y ahora nos vamos a hacer un afternoon chief. La verdad es que es un hotel muy chulo, colonial, lleno de trofeos de caza, que eso no me gusta. Quien es un hotel más esto, casi no me gusta, que eso no se va a hacer un hotel. I-M wait, es un hotel que ahora nos vamos a hacer un hotel som겠죠. Cuandoいたse oreso de la casa en el baño, nos vamos a ir de là. Un hotel muy chulo, enacted por las닥, que sea el hotel queissy que se recibió el otrooo. Uy en el hotel ya habrá un sieguido, absolutamente acuerdo con la jaquera de re addressing mensaje más clientela. Hola, va a la manera apartaste del Hoje y no se va a elacje enấy Amén. Hemos grabado unas autoridades que pasaban por aquí detrás y hemos preguntado y resulta que era el ministro de Educación. Lady. Lady. Govia. Parabén. Lady. Dialogue de la casa. Lady. Amén. Estamos en la calle más comercial de Victoria Falls, que es la calle principal, y ya hemos entrado en la primera tiendecita y hemos comprado un par de colgantes de piedra y dos parches para mi mochila, que la estrenamos de viaje y ya está creada, o sea que la marcharemos. Va a encontrar una botella de agua vacía en el suelo y la ha cogido para sacarle la etiqueta para Mariano. Mariano, para que vea, Mariano, cuando lo vea tu mujer monts el vídeo, que te explique lo que hago para conseguirte etiquetas. Vale, una más con Mariano. Ahora entramos en otra a comprar el típico imán que compramos siempre de viaje. Por lo menos, ya que me ha estangado la gorra... Aquí la gente la verdad es que lo pasa bastante mal. Sabe muy mal porque no paran de pedirte, venderte cositas, pedirte que les des pobrecitos de hasta los calcetines. O sea, da mucha cosa. Mañana por la mañana hemos quedado con tres chicos que hemos encontrado antes para darles algo de ropa, jabón, suavizante, cosas así. Pero es que es una locura. La verdad es que es súper auténtico. Está ambientado aquí como algo de la selva. Parece el smoke. Yo soy fuego. Yo soy muerte. Aquí fabrica muchas cositas de latas recicladas. Gracias. Hemos comprado estos bols tan cucos. Cuatro bols así de animalito prín. Así que mañana puedes traer a tu amigo. Y luego te vayas aquí. Y el mandil. Y el mandil. Muy bonito, el mandil. Bienvenido, bienvenido. Muy bonito. Sí, bonito, bonito. Último atardecer en África. Ahora sí que se acaba esto ya. Bueno, vamos a ver. Sí. Sí. ¿Dónde está el cab? Ok. ¿Dónde está el cab? Sí. No, no, no. Ah, ok, ok. Gracias. Sí, yo. Sí, sí, yo. Sí, sí, yo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Pues hemos venido al Carnivor, que es un restaurante donde se puede hacer un menú de degustación de varias carnes de caza, cebra, búfalo, zirafa, etc. Aquí tenemos el español. Última cena. Aquí con menú degustación de esto y a ver qué tal está. Bueno, ¿vamos a nuestra mesa? Vamos. Última noche en África. Nos acaban de traer la carta. He entrado en un sitio que es Guayatela. Son unos mentirosos. Que sí, muy bonita la jirafa. Que sí, ay, qué preciosa la cebra. El jefe del restaurante nos ha venido a explicar el tema de dónde salen las carnes de caza que sirven aquí. Dice que vienen de unas reservas crían animales salvajes en estado salvaje para ir repoblando las pajas que hay por enfermedad en el mundo real salvaje. Esto permite que un 15% de esta producción de carne pueda ser cazada y vendida como carne de caza. Los beneficios de este 15% van destinados al mantenimiento de esta reserva que sirve para repoblar realmente la vida salvaje. ¿Tú qué opinas? No, no, que puede ser, puede ser. Seguramente será. Pueden comer cocodrilos, pueden comer costilla de jirafa. Un cuarto de costilla de jirafa. Un cuarto de costilla de jirafa. Ponen worms. Son gusanitos. No hay mucha opción vegetariana, entonces seguramente pillaré unos rollitos de pescado del río tan verde. Chicos, son gusanos del mopado. Estos pecen en los árboles, se sacan antes de que se conviertan en mariposas, se secan y se los comen. Una fuente de proteínas. No, lo que no mata engordar. Venga. Ah, entero. ¿Qué has comido entero? A ver qué cara pone. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿Sabe a pinta? ¿Como un pumba? ¿Alguien lo ha probado? ¿Crujé? ¿Crujé? ¿Sabe? ¿Como un poco a marisco? ¿Quieres tus añitos? ¡Oh, delicioso! ¡Delicioso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay! ¡Cómo se atreve! Bueno... Está como salat, ¿no? ¡Eh! Y parece que tenga arena. Bueno, yo lo he probado. Sabe como a gamba con un poco de arena. Sí, los gusanos son chiclosos. La textura no está muy lograda. Neta es crociente que me ha pensado. Es una gamba un poco chunda, ¿eh? Es una gamba un poco baratilla. Es una gamba un poco baratilla. Yo creo que la estrategia sí es que no sé lo que es, pero como impunto. Esto es mi platito de rollitos de pescado con patatas fritas y ensalada. Con un poquito de pan con tomate, que lo hacen ellos. Y Xavi se está acabando la mugrecita de cocodrilo. ¿Qué tal la mugrecita de cocodrilo? ¡Muy buena! ¿Qué sabe? Es indagacollos, ¿verdad? Ahora vendrá el Maquiwi o algo así. Maquiwi. Maquiwi. Estarán como una representación de una ceremonia declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO sobre una tribu que dejan a los niños entre 2 y 6 meses perdidos por ahí por... Planicie de la Muerte. Planicie de la Muerte se llama. Algo así, ¿no? Pues la Planicie de la Muerte. Y es cuando se supone que pasan de la adolescencia a... A hombres. Tienen que cazar, tienen que reconectar, tienen que huir de los animales subiéndose a los árboles. Y entonces, si sobrevive, ya se supone que vuelven convertidos en árboles. empieza. 'RECICAR Tienen que encontrar en árbol. ¡A PAS A EN Ahora A EN Ahora NO S versus atmos AL N N N He probado un tiro perjuático, muy bueno, mirafa, una tan buena, y ahora culo que está muy bien también. Esto que tengo en la mano se llama ñami ñami, es un símbolo Tonga, representa una serpiente enrollada sobre sí misma con cabeza de pescado. Según los Tonga, en el río Zampece hay dos ñami ñami, un macho y una hembra, de proporciones descomunales, dicen los que los han visto, que tienen tres metros de diámetro y una longitud que nadie sabe cuál es. Cuando pasan por el río, hacen crecer el río, y cuando dejan de pasar por él, el río decrece y deja fértiles las dos orillas. Os quiero regalar un ñami ñami a cada uno, que os traiga suerte y fortuna a todos en vuestras casas. Muchas gracias. La ñami ñami. Ahora nos van a poner aquí una de obús, una de varón, una de subfujatión. La canción es muy importante. El pobre chico está asustado, lo estaba grabando y ha hecho así una cara de mmmm, vale, vale, sorry, sorry. Me le he pedido si podía poner algo parecido a DC o algo similar. A ver, a ver qué podrá. Esther nos ha pedido que busquemos una canción de Kaufi. Lo sabía, lo sabía. What happens, it's my band. Y nos ponemos carena. Y dos segundos. Vamos a hacer otro intento y vamos a pedir la fiesta pagana. ¡Vamos! 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 Vamos a un restaurante que hemos quedado con unos chicos. Hemos visto que se les ha acercado como un policía. Están repartiendo las camisetas. Compramos mientras esperábamos en la frontera para entrar a Zimbabue. Se ve que se lo han dejado en la oficina de la aduana. Estamos en la cola esperando para facturar. Todo esto te compras el pantalón, se te mete la gran en el bolsillo, te pica, te vuelve zombie. Y como no está Bruce Willis en el avión, pues mueren todos. ¡Vamos!